Guau, es que pueden ser muchas canciones, ni idea. Venga. ¿Qué te pareció el Filet de lo Serrano? Yo ya lo comentaba, a nosotros nos gustó mucho, porque era para volver a juntarnos. Entiendo que a la gente no le gustara mucho, pero también siempre hago la misma pregunta. ¿Cómo lo hubierais terminado vosotros? ¿Cómo lo hubieras terminado tú? Lo hubiera terminado que se viera que era todo un plato de televisión y que era todo una ficción, ¿no? Pero era justo el juego que ellos hacían siempre en siete vidas.